Los diputados Mayín Correa y Sergio Chello Galvez se sumaron este martes a respaldar la candidatura de Adames a la presidencia del Legislativo. La decisión tomada en apoyo al diputado Crispiano, Adames, no representa una alianza con el PRD ni con ningún otro partido más allá del interés de crear un balance político ante la intención del Ejecutivo de imponer a su candidato, afirmaron en conferencia de prensa 15 de los 18 diputados de Cambio Democrático.